Buenos días a todos desde la delegación de COIN del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga. En primer lugar, dar las gracias por la acogida que ha tenido esta ponencia que ha llegado a los límites de los 500 inscritos. En segundo lugar, hoy tengo la suerte de presentar esta jornada con un tema que considero el interés de todos los que nos dedicamos al derecho de familia y agradezco a Pilar Vázquez su disposición incondicional y apoyo al Ilustre Colegio de Abogados de Málaga. Voy a hacer un breve currículo profesional de María Pilar Vázquez Presencio, fiscal de la Sección Civil de la Fiscalía de Málaga. Se incorporó a la Fiscalía de Málaga en febrero de 1989, desarrollando su carrera en primer lugar exclusivamente en la jurisdicción penal. En diversos juzgados de la provincia, Vélez Málaga, Marbella, Estepona y juzgados de la capital, Instrucción 7, 4, 9 y 6. Desde 1992 simultaneaba las funciones penales con la jurisdicción de menores, tanto en su fase de protección, de reforma, como de reforma, perdón, y hasta la publicación de la ley de responsabilidad jurídica del menor, creando una sección en Fiscalía. A finales del 2001 se incorporó a la sección civil, estando adscrita al juzgado de familia número 5 de Málaga. E inició la mediación intrajudicial, ya por el año 2000. Juzgado contuvo un premio a la calidad de la justicia por el Consejo General en el año 2010. Al crearse la sesión de violencia sobre la mujer, participó y asimismo asistió a las vistas civiles del juzgado número 1, simultaneando esta labor con la sección de civil. Ha sido ponente en diversos cursos, participando en Mesa Redonda y ha sido tutora de la Escuela Judicial. Ha sido tutora de clases de plástica, de formación inicial para la carrera de fiscal en diversos años, 2011, 2001, 2012, 2015, 2016. Profesora de la nueva promoción de fiscales del 2011. Participó en el Departamento de Procesal de la Universidad de Málaga en el 2001, impartiendo el Seminario de la Ley de Menores. En el ámbito civil ha participado dando conferencias a los abogados de familia de Málaga y de provincia sobre incumplimiento de régimen de visita, custodia compartida. Ha realizado numerosas mesas redondas en el Colegio de Abogados de Marbella. Ha colaborado con el Departamento de Derecho Internacional de la Universidad de Málaga sobre Derecho Internacional Privado. Ha dado clase a funcionarios en materia de derecho internacional privado en diversas promociones. Ha participado en la Universidad Internacional de Andalucía, en la UNA. Asimismo, ha publicado diversos artículos en la revista Miramar sobre abogados de familia. Ha publicado también en el Consejo General del Poder Judicial algunas ediciones y cada año participa en cursos de especialistas de derechos de familia, organizado por la FED y el Consejo General del Poder Judicial. Ha sido profesora en el Máster de Derecho de Familia en su sección y organizada por la UNA y el Colegio de Abogados de Málaga y actualmente es fiscal delegada de víctimas en Málaga desde abril del 2018. Podríamos continuar relatando el currículum de María Pilar Vázquez, pero pasamos a darle la palabra a Pilar para que nos ilustre sobre el tema de la jornada de hoy. Bueno, en primer lugar, quería dar las gracias por la invitación de la delegación del Colegio de Abogados de COIN para participar en esta jornada. Supongo que los que estáis en vuestras casas con el ordenador me conocéis de muchas ponencias y para mí es un verdadero honor dar una de ellas en la sección del Colegio de Abogados de COIN porque los que me conocéis todos sabéis que soy coina y desde luego hago bandera de mi pueblo. Bueno, soy malagueña, pero en primer lugar, como yo digo, soy de COIN y no paro de reivindicar mi procedencia. En cuanto a cuando Santi Marmolejo, que la conozco desde que éramos pequeñas, desde el colegio, me propuso el tema, ella quería centrarse en la custodia compartida. Pero yo entiendo, le dije Santi, sí, la custodia compartida está bien, pero ya es una institución que lleva rodando muchísimo tiempo. Yo te propongo mejor hablar de los tres temas que hoy día, como los operadores jurídicos podemos observar, en los juzgados de familia son los que más se están dando actualmente. Por una parte, la custodia compartida, las peticiones de custodia y cómo se establecen. En segundo lugar, el tema de los gastos extraordinarios, los incidentes de ejecución previstos en el 776 cuarto de la Ley de Objecimiento Civil y, como no, la novedosísima jurisprudencia del Tribunal Supremo, la sentencia del Pleno, en relación a qué va a ocurrir o qué tiene que ocurrir con el uso del domicilio familiar. Son los tres temas que actualmente se producen mayor contienda en los juzgados de familia y por eso creo que era muy útil dar una pincelada de cada uno de ellos. Traigo la ponencia en PowerPoint porque, como sabéis, hablo muchísimo y suelo perderme. Y si me la pones, por favor, para poder seguir el ritmo. Bueno, en primer lugar decir que la regulación de la custodia compartida, a nivel legislativo, como todos sabéis, la introduce el legislador a través de la reforma de una ley 15-2005. Sin duda era una reivindicación social por parte de numerosísimas asociaciones de padres separados y también fue, desde luego, la institución más señera de esta reforma, además de la inevitable supresión de las causas que había que alegar para la separación y el divorcio, que quedó relegada porque ya los tribunales habían venido suavizando la exigencia de acreditar una causa en las separaciones y en los divorcios. Es la institución que, sin duda, ha dado lugar a un debate social más prolífico, tanto a nivel de calle como en los medios de comunicación. ¿Por qué? Bueno, porque era muy reivindicada y porque había muchísimas asociaciones que eran partícipes de esta reforma. Ello no quiere decir que a nivel judicial y jurisprudencial ya no hubiese sido acogida. En derechos de familia la realidad social siempre va por delante del derecho. Los tribunales ya habían acordado custodias compartidas antes de 2005. Concretamente, existen dos sentencias que luego reseño, una de Madrid y otra de Castellón, en la que efectivamente se recogen con anterioridad a la ley. En cuanto al lenguaje de lo que es la reforma de 2005 que introduce en el Código Civil, desde que la reforma se produce, y les cambio la diapositiva, desde que se produce la reforma existe una crítica a esta reforma porque no acoge la nomenclatura del reglamento europeo, el 2203-2001, donde se habla de responsabilidad parental y en el Código Civil en ningún momento se acoge dicho término. No obstante, hay que reconocer que ya muchísimos jugados de familia, pese a que siguen hablando de guarda y custodia exclusiva o derechos de visita, también normalmente se alude a la responsabilidad parental. Yo soy partidaria, desde luego, de cambiar la nomenclatura de la ley, de nuestro lenguaje en los jugados y tribunales, porque yo siempre pensé, cuando entré en los jugados de familia, tenía una confusión entre eso de guardar y la guardia, que no sabía si se guardaba o se guardiaba. El problema es que creo que es un término que no acoge bien lo que supone el verdadero cuidado de los menores. Guardar, más bien se guardan cosas, o por lo menos para mí es más propio el término de guardar o cobijar cosas muebles. Y en cuanto al derecho de visita, siempre pensé que era una denominación más típica del ámbito hospitalario que en realidad de lo que es tener acceso a los niños o disfrutarlo durante determinado tiempo. De todas formas, hay que decir que yo creo que estamos cercanos a una nueva reforma y que, desde luego, se tiene que alcanzar una uniformidad en todo lo que es el lenguaje o la forma de expresarse en el derecho de familia de la comunidad europea. Y creo que en todos los países, dentro de poco, saldrá alguna directiva europea que acordará una armonización en el lenguaje utilizado en todos los códigos civiles, al menos, de la Unión Europea. En cuanto a las críticas que obtuvo esta ley por la introducción legal de la custodia compartida, pues recuerdo el grupo de mujeres termis que decía que si está bien el reconocimiento de la custodia compartida, esta solamente podía ser acordada cuando existiese un nivel de conflicto mínimo entre la pareja, un mínimo nivel de comunicación, pero que había que tener mucho cuidado porque las mujeres siempre habían sido gestoras del hogar, se habían ocupado de los niños y podían perder, estarían dispuestas a perder cualquier tipo de ventaja económica con tal de no perder lo que era la hegemonía en el cuidado de los menores. Por otra parte, las asociaciones de padres que habían reivindicado y divorciado esta figura obtenían satisfacción porque, desde luego, se iban a terminar aquellos procedimientos larguísimos por incumplimiento de régimen de visitas, porque en muchas ocasiones, y hay que reconocerlo porque todos lo hemos vivido, habían niños que durante un tiempo habían sido sometidos a cualquier tipo de presión o de influencia negativa por parte de las guardadoras tradicionales que habían sido las mujeres y teníamos a niños que sufrían el llamado, no sé si bien o mal, síndrome de alienación parental y sufrían muchísimo estos padres porque efectivamente no podían acceder a los niños fácilmente. Como todos sabemos, como yo siempre lo digo, en derechos de familia como en menores, digo, cuando hay menores hay que actuar muy rápido porque los niños se hacen mayores en un momento no pueden quedar paralizados los procedimientos y tienen que haber soluciones rápidas. Lo mismo que cuando hablamos de incapaces y enfermos de Alzheimer, pues yo siempre digo que tenemos que actuar rapidísimo porque los enfermos mayores se mueren rápido y si no eres capaz de actuar rápido, desde luego la solución judicial no ha solventado ningún problema social que al fin y al cabo para eso está el Código Civil. Pues bien, aparte de las opiniones a favor o en contra, lo cierto es que lo que viene a recoger esta reforma legal es una realidad social. Tenía que ser reformado el Código Civil porque desde la introducción del divorcio en el Código Civil en 1981 hasta 2005 la realidad social de España era muy distinta. En 1981 el porcentaje de mujeres trabajadoras era inferior. Actualmente la mayoría de las mujeres trabajamos y tenemos que compatibilizar nuestra faceta familiar con nuestra vida profesional, pues lo mismo que los hombres. Creo que hay muchas mujeres que hoy día abogan por la custodia compartida. Yo puedo decir que desde 2005 hasta ahora, si había una crítica en 2005 y se decía que los jueces y los fiscales éramos contrarios a otorgar custodias compartidas, yo tengo que reivindicar en nuestro favor que la verdad es que las peticiones paternas de custodia compartida eran escasísimas. A partir de 2005, admitimos desde luego, yo sin cortapisa ninguna y a veces ya os digo y os confieso que me equivoco, los convenios reguladores donde se regulan custodias compartidas. En primer lugar, estamos tan a favor como en contra como con cualquier otro tipo de solución que alcancen los progenitores con sus abogados. Y yo creo que, pese a que algunos fiscales son muy reticentes y muy puntillosos en lo que es el dar el visto bueno a los convenios, yo quizás me paso de permisiva. Me paso de permisiva porque he tenido contacto con muchísimos abogados, creo que algunos de los que no están hoy aquí en la sede de COIN me conocen y yo sé cómo se trabaja el tema entre los abogados de familia o entre los abogados que, aunque no sean especialistas, les tocan temas de familia, los convenios llevan un trabajo algo. Que entre un fiscal a querer romper el convenio, salvo que el convenio sea totalmente absurdo o desproporcional, entiendo que en principio hay que darle el visto bueno. Como todos sabemos, las sentencias de familia están matizadas porque aquí el principio de la cosa juzgada está muy relativizada, puesto que tenemos el procedimiento de modificación de medidas. Siempre estamos a punto o estamos a tiempo, mejor dicho, de cambiar aquellas cosas o puntualizar lo que nos equivocamos, siempre y cuando ello vaya en interés superior de los menores. Y en cuanto a lo que ya la regulación, aquí os apunto lo que son las secciones de Audiencia de Madrid y otra de Castellón, donde se hablaba de custodia o alternancia en la custodia, que son previas a la reforma legal. Paso a la siguiente diapositiva. Y en cuanto a lo que supuso la ley que introduce la custodia compartida, pues que nos puso a los operadores jurídicos en una resitura bastante difícil porque introducen lo que es la custodia compartida en el artículo 92, pero en temas cruciales y fundamentales de lo que son las custodias compartidas, cuál es el tema de la pensión alimenticia y del uso del domicilio familiar, el legislador no dice nada. Así que, como legisla media, empezamos a improvisar y todos ponemos nuestro granito de haremos. En cuanto a la vivienda familiar, se dice que como ya no era aplicable el artículo 96, se han traído y llevado en todos los foros de derechos de familia y en el que siempre que asisto todos abogamos porque tiene que ser reformado, porque en el 96.1 se decía que el domicilio familiar será atribuido a los menores y al cónyuge en cuya compañía viva, ella no era aplicable porque si se repartían los tiempos, el 96.1 ya no puede ser aplicado. Pues bien, entonces el Supremo en una sentencia de 2016 y en otras muchas, en 2014, empieza a decir que qué bueno que habría que aplicar el número 2. En el número 2 se dice que habría que ver el interés más necesitado de protección y que era aplicable cuando un cónyuge se quedaba con unos menores, con unos hijos y los otros menores con otros hijos. Había que hacer una condenación de las circunstancias de la familia y atribuir el uso del domicilio familiar. Hay que decir que los grandes caballos de batalla y en derecho de familia la grande telea, creo que los que estáis en derecho de familia lo sabéis, es que las casas a partir de 2005 no valían lo mismo y los alquileres que en 1981. Yo siempre digo, cuando iniciamos el juicio y tratamos de mediar todos, vista la situación, como me leo ante un poco la demanda y la contestación y la documental, a mí me sorprende cuando en un juicio hay una encarnizada batalla por una vivienda y cuando yo analizo la situación económica, digo, Jolines, pero si es que esta casa es del banco es un 95%, vamos a ver de qué estamos hablando. ¿Nos vamos a pelear por un bien que en realidad no es nuestro sino que es del banco? Tenemos que ser un poco más razonables, tenemos que pensar que los niños no llevan ni el pan debajo del brazo cuando nos divorciamos, ni la casa anexa a los niños porque a veces la vivienda no es siquiera de los progenitores. En España hubo un boom económico con el boom del ladrillo y las viviendas subieron muchísimo. Para un divorcio, desde luego, empobrece la familia, donde antes se pagaba suministros para una sola familia, ahora tiene que haber dos pagos de suministros, luz, agua, electricidad para dos viviendas. Se tiene que alquilar una vivienda. Yo creo que a veces la solución pasa por vender la que existe, repartir lo que hay y empezar los dos desde cero. Porque desde luego no estamos en 1981 cuando la vivienda familiar alquilada a lo mejor suponía el 10% de la renta familiar de todo lo que ganaba el núcleo familiar. A partir de 2005 y posteriormente con el boom inmobiliario, las hipotecas, yo he visto hipotecas de casoplonas que había familias que tenían que pagar mil y pico de euros. Es decir, sacrificaban no el 30% siquiera de los ingresos, sino en ocasiones hasta el 50% de los ingresos totales familiares. Creo que hay que llegar a consenso y por eso el Tribunal Supremo en 2018 se ha convertido en legislador. Y luego daré una breve pincelada de estas soluciones que da el Tribunal Supremo, pero creo que nos vuelve a dejar en la más absoluta de las tragedias porque no nos da una solución clara. En cuanto a la pensión de alimentos, lo mismo. Tampoco decía el legislador, si se compartía el tiempo, cómo se van a pagar las pensiones alimenticias. Entre tanto, teníamos una herramienta que ha sido muy útil, que son las tablas de pensiones alimenticias y orientativas del Consejo General del Poder Judicial, que cada vez, bajo mi punto de vista, se han puesto más complicadas. Existen unos simuladores y yo los utilizo a veces. Te los puedes bajar en tu ordenador, pero es un poco complicado en cuanto que deja. O sea, le da a ingresos del padre, de la madre, con quién están los niños, con quién no, si es custodia monoparental o es custodia compartida, ponen los ingresos y te sale una cantidad, dependiendo de la localidad, de la ciudad, etcétera. Pero luego quedan al margen lo que son los asuntos de educación y de vivienda, que es otro montante que hay que averiguar separadamente. Creo que hay que ser racionales y lo que no pueden existir ya es personas que soliciten custodia compartida porque piensan que eso lleva una exoneración de la pensión alimenticia. Eso lo ha dicho el Supremo y ello es lógico. Vamos a ver. Cuando llegó la custodia compartida, hubo una avalancha de peticiones de custodia compartida y era curioso que la señora se oponía, pero llamaba la atención que los padres tampoco ofrecieran nada cuando existían ingresos desproporcionales entre los del padre y de la madre. El Supremo lo ha dicho en reiteradas ocasiones y empiezan a decir ya desde 2008 que en absoluto una custodia compartida exonera del pago de pensiones alimenticias cuando existe una desproporción notoria entre los ingresos de un progenitor y del otro. Y en cuanto a las clases de custodia, pues ya el Código Civil habla de la consensual, de la no consensual, de la consensual ya he hablado un poco en cuanto a la postura de, bueno, por lo menos de mía. Lo que yo hago cuando veo una custodia compartida en un convenio rápidamente es darle, bueno, repasarlo lógicamente, ver que haya proporción. Me gusta mucho que expliquen, más que en los juzgados se dicen, rega usted las declaraciones de la renta. Bueno, los abogados pueden explicarlo sencillamente en el convenio. El padre es carpintero y tiene una media mensual de tal y la madre tal. Yo creo que es muy importante que eso conste en el convenio regulador porque cuando existe luego a posteriori modificaciones de medidas, el juicio comparativo ya lo tenemos, por lo menos desde dónde vamos a partir para modificar, lo tenemos reflejado en el convenio que se ha homologado judicialmente. Y no que muchas modificaciones de medidas se solicitan, se alegan, que han cambiado las circunstancias, pero ni siquiera se trae una prueba justificada de la situación económica de la familia al inicio. Todo eso se cuesta trabajo hacerlo a través del interrogatorio, de llegar a conclusiones de que ambas partes están hablando de lo mismo, de que están diciendo verdad. Y creo que ponerlo en el convenio para ver la proporcionalidad tampoco cuesta trabajo más que traer muchísima documental económica. Y ya ni os hablo cuando se tratan de personas que tienen empresas o personas que tienen bastante patrimonio. En cuanto a la, vamos a ver, a la regulación inicial de lo que es la, el tipo de, cuando procede la custodia compartida, existen sentencias del Pleno del Supremo que tiene en cuenta una serie de criterios que todos conocéis, pues la práctica anterior de los progenitores, actitudes personales, deseos personales de los menores, respeto mutuo a las relaciones, cumplimiento recíproco de los deberes y el resultado de los informes técnicos. Mirar que un padre solicite en modificación de medidas una custodia compartida, como se da en muchísimas ocasiones, ya os lo digo, y está incumpliendo reiteradamente cuando hubo una custodia monoparental el régimen de visita o lo cumple como quiere, o tiene impago de pensiones, ejecución pendiente, o tiene cualquier otra cuestión previa o discrepancias reiteradas en los tribunales por cualquier cuestión que afecte a la patria con estas compartidas, yo entiendo que en principio, desde luego, esa modificación de medidas tiene poco viso de prosperar, porque si no eres capaz de haber pagado una pensión de alimentos que a lo mejor no era elevada cuando tú no tenías custodia compartida, al fiscal al menos, pues no tiene que dar a entender que es un padre poco cumplidor. Si no eres capaz de cumplir una mínima pensión de alimentos, ¿cómo vas a poder atenderlos para tenerlos la mitad del tiempo? Las actitudes personales son importantes, pero sobre todo el que sean progenitores que han cumplido o bien antes de la ruptura o bien a partir de la resolución judicial que se quiera modificar, que haya tenido una actitud coherente, por lo que es la petición de una custodia compartida. El artículo, luego tenemos una sentencia básica del constitucional, que en esta vez hace de legislador omisivo, porque el artículo 92.8, como todos sabéis, al inicio decía que hacía falta para que el juez lo acordara, el informe favorable del Ministerio Fiscal. Era como un requisito imprescindible. Eso se llevó al constitucional porque se decía que era coartar la potestad jurisdiccional, la potestad de que el juez tuviera una libertad absoluta y ejerciera su derecho a juzgar y a ser ejecutado sin ninguna corta pisa. El Tribunal Constitucional estudió el tema y hubo una sentencia que todos acatamos y desde luego desde entonces se entendió que el 98 había eliminado el término informe favorable, informe sí, del Ministerio Fiscal en el sentido que fuera. No tengo que hacer ningún tipo de crítica a la necesidad del informe favorable del Ministerio Fiscal. Fiscal, también hay que, el voto particular decía, ello no es ninguna limitación de la potestad jurisdiccional porque la figura del fiscal en derecho de familia es representar el interés superior del menor. Los jueces ya están coartados en mucho sentido y en muchos ámbitos que no es el civil. Por ejemplo, el penal, el juez no puede imponer mayor pena que las pedidas por las acusaciones. Eso también es una limitación, pese a que un juez pueda considerar que alguien merece una pena de cuatro años y te han pedido hasta tres, no te pueden mover. En una operación pues tampoco es invariable. Los tribunales, las audiencias provinciales tienen que limitarse a estudiar lo que es pedido por las partes. No pueden ir más allá. Pero en cualquier caso es una exigencia. El Constitucional está por encima mío y de todos los operadores jurídicos y yo lo acato a la mil maravillas. Yo no tengo ningún problema porque yo lo que hago es que cuando discrepo con el juez, el juez puede decir lo que quiera, pero yo también para eso hablo muchísimo en los juicios, interrogo y trato de informarme. Si yo tengo el convencimiento absoluto que procede una custodia compartida o que no procede y el juez no la resuelve, yo o bien voy a recurrir o me voy a adherir a aquella parte que recurra. Y eso yo creo que lo habréis visto en los procedimientos si habéis recurrido y habéis visto que el fiscal luego se ha adherido o bien el fiscal independientemente de las partes ya recurre de por sí y ahí al inicio. Una vez estudiado esto, desde luego la fiscalía en absoluto yo no he cambiado en mi forma de actuar, ni antes ni después. Me da igual que mi informe sea vinculante o que no lo sea. Aquí cada uno estamos para cumplir una misión y como yo siempre le digo a los jueces, yo lo veo así cuando me discrepan entre nosotros, cuando hablamos. Digo tú haz lo que tengas que hacer y luego yo te recurro. Y así lo ven en la audiencia, que son más personas, tienen mayor consenso y se supone también que bastante mayor preparación. Yo acato las resoluciones judiciales como no podía hacer de otra forma. En cuanto a otros temas novedosos del artículo 92, pues bien, en cuanto a la vivienda y a todo esto vamos a pasar porque ya llevo 35 minutos creo y quiero hablar de otras cosas. Un tema que no me quiero olvidar de hablar en cuanto a la custodia compartida era también la imposibilidad de acordarla, que está prevista en el artículo 92, cuando existe una previa sentencia condenatoria por atentar contra la vida del otro progenito, la integridad, la libertad, como todos sabéis. Esto ha sido matizado a lo largo del tiempo por el Tribunal Supremo y por las audiencias provinciales. Porque desde luego no se puede disparar una violencia doméstica en toda regla, es decir, un atentado contra la integridad de una persona, contra la salud, por delitos de lesiones, homicidios intentados, etc. A los simples juicios que se producen por las típicas situaciones de quebranto de las relaciones familiares cuando se insultan, se dejan, tenemos múltiples juicios por delitos leves. Hay muchas personas que se acogen y muchos letrados que dicen no, me opongo total y absolutamente a la custodia compartida y vienen a los juzgados de familia porque este señor ha sido condenado por una injuria leve o por un delito leve por haber dado un empujón o tal cual. Que existen múltiples sentencias de nuestros tribunales que desde luego manifiestan de forma clara y rotunda que un incidente aislado que haya llegado un juzgado de violencia de género no es óbice para que se pueda aplicar la custodia compartida. Porque lo que hay que demostrar en el tema penal es que había una situación de poder persistente en el tiempo, que efectivamente había una violencia familiar y no un momento puntual de agresividad, de insultos, incluso recíprocos mutuos, porque sabéis que a veces los insultos o los empujones son mutuos. En Málaga ya empezamos a aplicarlo hace muchísimo tiempo. Yo incluso, es curioso, pero la primera custodia compartida que solicité fue en el Juzgado de violencia número uno de Málaga. Y fue muy curiosa, fue muy curioso porque era una pareja que cuando, por mor de la vinculación de la competencia exclusiva y excluyente del Juzgado de violencia, el divorcio ya se estaba llevando en violencia uno, no se podía inhibir porque durante la tramitación había habido una sentencia absolutoria en el ámbito penal. O sea, de lo que era el tema de violencia. Y mira que desde que se separa la pareja por esa cuestión, la madre que era profesora se da cuenta de que el marido era un extraordinario padre de dos varones en plena adolescencia, que se habían organizado estupendamente desde que dejaron de convivir juntos. Ella se había ido de la vivienda y, bueno, pues se habían organizado muy bien. El padre era comercial de productos farmacéuticos. No estaba en Málaga casi nunca, pero la madre sí. Los niños dormían con el padre, la madre lo recogía del colegio, lo llevaba a comer a su casa, hacía los deberes con la madre, que además era profesora de instituto, tenía un alto grado de posibilidades de ayudar a esos chicos. Y el padre, cuando venía de su trabajo a las siete lanchas de la ciudad, recogía a los niños, se los llevaba. Los niños estaban conformes con aquella custodia compartida y, como lo pidió la letrada, que yo fue sorprendente, a mí me agradó muchísimo, porque los niños estaban estupendamente a nivel escolar y todo funcionaba. Lo acuerdo a la juez de violencia número uno, María Ángeles, me acuerdo, nos pareció bien y dijimos, bueno, que con niños adolescentes no, la custodia compartida no supone que tengan que dormir el número de noche igual con padre que con madre, que eso daba lo mismo, porque desde luego los niños cuando más guerra dan es de día. Indiscutiblemente, yo desde luego, vamos, una custodia que se te lleven el niño y te lo traigan con los deberes, yo creo que la mayoría de las madres mataríamos por, no por tenerlo, sino porque eso lo hiciera el otro, ¿verdad? En este caso ella lo asumió y todo funcionaba. Pues la Audiencia Provincial de Málaga, desde luego no colocó aquello. Puede ser, vamos, una decepción grande porque entendió que bajo ningún punto de vista podía, había habido un procedimiento de violencia porque aquello no era una custodia compartida, porque no se repartía el tiempo, pero vamos a ver, si es que repartir el tiempo, también lo repartimos con los colegios, con las abuelas, cuando los niños están con, que para criar a un niño no hace falta padre, madre, es que hace falta un ejército. Pues bueno, lo tumbó. De todas formas, yo no tengo pena ahora, hace tiempo que no veo la letrada que llevó el caso este, que la veo muchísimo en los juegos de familia, los niños ya serían grandes cuando la Audiencia resolvió y estarán ejerciendo pues el contacto con padre y con madre, pues como a los niños les vengan. En cuanto a las últimas sentencias de la sección sexta de la Audiencia Provincial de Málaga, donde recoge todos estos criterios de los que yo he hablado en relación a la custodia compartida, me voy a finir a tres, uno porque es de un jugado de COIN y dos de un jugado de Málaga. Se habla de custodias compartidas, de que ya no es ninguna situación excepcional, que no es una institución que merezca algo excepcional para darse, sino que debe de ser la situación ordinaria y deseable para los menores. Y rectifica en algunos casos, pues, sentencias de primera instancia. La primera, a la que me refiero, era una custodia compartida que estableció el jugado de primera instancia, la de 29 de abril del 21, del jugado número 6, donde se acuerda una custodia compartida. No se establece, pensión, porque se dice que, bueno, cada padre va a abonar los gastos cuando cada uno de los hijos esté con él, el 50% de gastos extraordinarios. Y la madre recurre y dice que, ah, bueno, porque la juez de instancia dice, aunque no se establece custodia compartida como el domicilio familiar es privativo del padre, ello supone estar contribuyendo, de alguna manera, de una forma muy importante a los gastos de alimentos ordinarios. Y por eso establece pensión cero. La madre recurre y entonces pide 400 euros de alimentos. Recurre el fiscal y pide 250 y se establece el fundamento del recurso, se dice, es que el padre en realidad no era, la vivienda familiar no era privativa del padre, era en parte privativa y en parte ganancial. Se demuestra, y aquí la audiencia tiene que entrar a estudiar bien lo que es el tema de la vivienda familiar, y se dice, efectivamente, el padre la compró estando soltero, en parte era privativo, pero gran parte de la hipoteca se había abonado durante el matrimonio. De manera que, al ser copropiedad del esposo y de la sociedad de gananciales, ello no constituye suficientes bases para no establecer ninguna pensión. Y considera adecuada la de 250 euros. Luego tenemos una sentencia, la segunda, creo que os aludo, que es la de 15, a ver si la encuentro, sí, de 15 de mayo de 2020. En este caso, era en relación a una sentencia dictada por el juzgado de primera instancia número 12. Se establece en septiembre en el procedimiento de separación una guardia y custodia compartida y cada dos semanas se constata que los niños pernoctan con el padre cinco días, de 14, cinco, y con la madre nueve. El domicilio familiar se atribuye al padre. Había dos domicilios, uno que era mejor y otro que era peor. Pues en virtud de un acuerdo, el mejor, el que era familiar, como esta voluntad de las partes, en el convenio se atribuye al padre. Y en mayo del 18, la madre pide el divorcio y entonces pide modificación de medidas. Dice que, vamos, lo que solicita en el divorcio la guardia exclusiva y el padre dice que semana antes, cuando anteriormente lo que tenía era cinco días de cada 15. El fiscal se adhiere a la madre y la sala dice que, aunque no es necesaria una igualdad matemática, es decir, 15 días con cada uno o siete con cada uno, desde luego lo que sí existe o debe existir es una proporcionalidad. Aquí no existía proporcionalidad y lo que hace es que establece la custodia materna con un amplio régimen de visita diciendo que el padre podrá estar con los niños fines de semana alternos desde el jueves hasta el lunes, es decir, establece ocho días, pero además continuados, porque dicen que los niños ya tienen una edad de no estar cambiando de domicilio. Hay muchos jugados que son muy partidarios estos de martes, jueves con papá, lunes y miércoles con mamá. Yo no sé si es por mi experiencia como madre, pero los niños necesitan estabilidad, necesitan sosiego y para mí es mucho mejor ya a nivel personal. No digo que sea lo mejor, pero yo opino lo que yo pienso. Pues las custodias compartidas semanales, o por lo menos que tengan una cadencia lógica, pero que los niños no tengan que estar preguntándole a la madre o el padre hoy con quién duermo, que eso no lo encontramos en muchísimas ocasiones. Por último, me refiero a otra sentencia, la última de 23 de febrero de 2021. Bueno, aquí se establece, vamos a ver, una custodia compartida semanal, esta procede del juzgado del 16 de Málaga, que también es de familia. El padre pide custodia compartida porque el menor ya estaba con él de forma discontinua 12 o 14 días al mes, pero salteando los días, ¿no? Fines de semana, martes y jueves o lunes, así. Y el niño ya tenía 8 años y efectivamente le preguntaba continuamente al padre dónde le tocaba dormir porque la criatura estaba hecha un lío. El juez dice que estaba bien tal y como estaba establecida, sin homogeneidad porque estaba funcionando bien, y la audiencia sí que entra y dice que como existía un reparto de tiempo, si no era totalmente equitativo, era proporcional, entiende la audiencia que es mejor, custodia compartida semanal, establece 150 euros porque había una desproporción enorme entre lo que ingresaba el padre y la madre, y también dice que, bueno, establecer la custodia compartida, que no es un premio ni un castigo, aquel que lo hace bien, sino que debe ser el resultado de, bueno, pues de establecer un sistema que sea el más acorde al interés superior del menor. He encontrado una sentencia que a mí me ha llamado mucho la atención, que no es de Málaga, y es el cese de una custodia compartida que establece una audiencia provincial, porque es muy curioso, porque el niño estaba en custodia compartida, pero se convierte en un adicto a un juego ahora que está muy de moda, que yo he preguntado por ahí, que se llama el Fortinite o el Fortinite o el Fortnite. Tenemos una custodia compartida entre el padre y la madre, a partir de que se establece, es de la audiencia provincial de Pontevedra, no la he reseñado, pero si la queréis anotar es muy interesante. Es una sentencia de la sección primera de Pontevedra, de 28 de mayo de 2020. El niño comienza con un bajo rendimiento escolar, empieza a suspender cinco o nueve asignaturas desde que se establece la custodia compartida, enganchadísimo a todas las redes sociales y, sobre todo, a los videojuegos, estaba loco por el juego este. El juez de distancia solo cambia una visita intersemanal, la madre recurre y, entonces, aporta los informes del colegio, los informes psicológicos. Hay un informe de equipo técnico y dice que, efectivamente, el niño estaba totalmente perdido. El padre era muy permisivo, lo cuidaba muy bien, lo alimentaba muy bien, lo tenía en una vivienda estupenda, pero no estaba pendiente de los deberes, tenía una libertad absoluta, hasta el punto de que el propio niño, en el informe de equipo técnico que se hace, se dice que adora a su padre, que quiere estar, pero que con su padre lo único que hace es divertirse, jugar con él, con los videojuegos, con las maquinitas de la game, jugar al fútbol, que también le gustaba, pero que con la madre estaba más tranquilo, que tenía más orden, más concierto, y, entonces, la audiencia cesa la custodia compartida por no ser, lógicamente, acorde al interés superior de los minoritos. Vamos a pasar, y ya, brevemente, en cuanto a los gastos extraordinarios, no sé si estáis acudiendo mucho o se os plantean muchos temas de gastos extraordinarios, pero en Málaga, cada vez que yo voy, como mínimo, dos veces a juicio de familia, y yo creo que los dos días ya estamos teniendo incidentes de ejecución del 779 en los juicios. Esta fue una reforma, porque los gastos, otra vez legislativa, los gastos extraordinarios, antes eran un incidente que se hacía por escrito dentro del procedimiento de ejecución, y ahora el legislador modifica y crea el incidente de ejecución cuando hay oposición, cuando se reclaman en una ejecución, pues, impagos de pensiones, y también se reclaman al mismo tiempo gastos extraordinarios. Que es lo que pasa, tenemos una cantidad líquida en cuanto a lo que son los impagos de pensiones, que estaban acreditados, que eran líquidos, exigibles y tal, y tenemos una reclamación también por gastos extraordinarios que están unidos a esta ejecución. El legislador dice, en cuanto que haya oposición, se abre el incidente. Se abre el incidente y se abren muchísimos incidentes, porque la importancia de establecer unos gastos extraordinarios bien estructurados en un convenio regulador puede ser el triunfo de cualquier problema o de cualquier litigio en derecho a la familia. Yo cada vez soy más partidaria de que sé, además de atender a la pensión, a la vivienda y a tal, nuestros niños hoy día son cada vez más listos, cada vez necesitan más clases particulares, llevamos al niño a inglés, a baile, a tal, a cual, en fin, los gastos extraordinarios a veces suponen un montante superior a los de los colegios, que hoy día la mayoría son subvencionados. Y en los convenios pasamos por alto este tema. Eso es fundamental. Por eso tenemos tantos problemas en cuanto a lo que son los gastos extraordinarios, porque normalmente se establece. Los gastos extraordinarios serán aquellos gastos farmacéuticos y médicos no cubiertos por la seguridad social y ortodoncias, tal, tal, tal. Gastos extraescolares por mitad. Pues bien, ¿qué es lo que pasa con los gastos? Que si no se establecen bien en los convenios, si tú los tienes establecidos, ahora se dice, yo no pago clases extraescolares porque no me las han comunicado, nadie me lo ha dicho. Sin embargo, la realidad es que el papá, cuando le toca a lo mejor la visita o cuando es el cambio de custodia, tiene que llevar al niño a los profesores particulares o a la academia. Entonces, exigir una comunicación escrita cuando tú has puesto en gastos extraordinarios extraescolares, y yo entiendo que si un niño va a ser listo o torpe, no lo sabemos. Si va a tener carencia en matemáticas o niñueles, no lo sabemos. A lo mejor cuando firmamos el convenio, pero efectivamente ello conlleva un gasto extraordinario que la mayoría de las familias hoy día se tienen que hacer. Y con eso de que no los conozco, mire usted, como yo, porque los pillas en los interrogatorios. Pero usted no sabía. Sí, pero yo creía que no valían tanto. Pues mire usted, efectivamente, yo digo que todo el que vaya a generar un gasto extraordinario, lo primero que tiene que hacer es comunicarnos por cualquier medio en el que tú puedas dejar constante. Por ejemplo, WhatsApp, correo electrónico, comunicación por escrito. Hombre, que vayan al abogado y le digan que le relasten una carta para que lo comuniquen, me parece demasiado. Sobre todo porque puede ser una, encarecer el procedimiento. Pero vamos, si los abogados ponéis precios buenos, yo creo que es lo más seguro. Aquí cada uno tenemos que comer de lo que vivimos, yo comprendo. Pero bueno, hoy día los medios que tienen al alcance, desde luego los progenitores, pues son muchísimos. Hacerlos costar. Fulanito, que voy a emprender este gasto. El papá que quiere inscribirlo en fútbol. Venga, Anita, discutir por estas cosas yo creo que también es empecinarse en asuntos. Porque yo a veces me sorprendo porque estoy en un juicio de gasto extraordinario. Y allí tengo un abogado estupendísimo que tendrá un minutón, que habrá pagado el papá o la mamá, que no tiene derecho a justicia gratuita, porque el que tiene derecho a justicia gratuita le sale gratis. Y a lo mejor se reclaman gastos extraordinarios que cuestan menos de lo que está costando el abogado. Y sinceramente me parece una barbaridad. No hay que, no sé, yo creo que la mala fe procesal tiene que no usarse, que las maneras tienen que conservarse en la familia aunque esté rota, que tenemos que ser leales, que tenemos que tener buena fe, porque cualquier procedimiento en familia, para mí es muy normal, y a vosotros no os causa ya ningún temor y a un juzgado, porque sabemos lo que hay, y que los que estamos allí somos pues tan normales como todos. Pero en una familia, cada procedimiento que se incluya en familia, pues lleva intranquilidad, desasosiego. Para aquel que es demandado, para aquel que demanda, para los niños que están en un ambiente de conflicto judicial. Creo que el evitarlo, yo creo que es una medida a la que estamos llamados todos y ayudar a las personas para que puedan vivir con sosiego, porque un divorcio no puede ser encadenar un juicio con otro. Hay algunas familias que son tan conflictivas que yo veo de llegar al padre o a la madre, a veces con el mismo abogado o con el otro, y a mí se me rompe el alma, porque digo, ¿qué será ahora el cambio de colegio, la comunión? La comunión del niño chico, del mediano, porque ya casi te los conoces, porque discuten por todo. Y ya últimamente lo de los gastos pues también está generando muchísimas polémicas. En cuanto a lo que son gastos ordinarios o extraordinarios, si los acuerdan los cónyuges, ahí no se puede meter ningún juez. Si tú como letrado eres capaz de decir los uniformes que los pagamos a media y los metes en el convenio y el padre los firma, pues eso es un gasto extraordinario y lo vas a pagar por mitad. El que no tiene esa destreza, pues vamos a discutirlo. Pero lo tienes que discutir luego en el juzgado. Y todo es así. Los gastos extraordinarios, luego depende muchísimo de las audiencias, de los juzgados, unos dicen que sí, otros que no. El último que yo he tenido en el juego de primera distancia, número 5, que además ayer contesté al recurso de apelación, eran dos progenitores, ella pedía gastos extraordinarios por apoyos escolares de profesores particulares, pedía por apoyo psicológico 1.200 euros porque uno de los niños los tenía. Y ya se estaban dando, pero antes del divorcio estos gastos psicológicos estaban subvencionados por la Junta. Por morde una herencia que ella recibe, la Junta ya deja de pagarlo y ella los contrata de forma privada. Y otro gasto extraordinario, ¿cuál era, Dios mío? Ahora me acordaré. En cuanto a los gastos extraescolares, el padre dice de las clases particulares que sabía que la estaban dando, pero que él creía que como la abuela era rica, era quien lo estaba pagando. Y yo le dije, al madre Cantaro, por supuesto, lo estará pagando porque con la pensión que le pagas a ella es imposible. Además, iba a recogerlo a la academia porque en los días de su visita a un audífono, efectivamente, que tenía uno de los menores, tenía un problema de audición, que se le pierde y la madre compra sin más ni consultar con el otro. Era un gasto extraordinario, era necesario, pero no consulta los distintos presupuestos. Ahí le decimos, el padre dice que él estaría dispuesto a pagarlo, pero que la madre le compró uno de 1.800 y que cuando lo compraron anteriormente el presupuesto lo traía que podía haberlo adquirido por 1.900. A mí me parece muy bien esa postura y algunas audiencias y el juzgado la acogen que si no has discutido un gasto que es importante, como es el de los audífonos, que sí que es extraordinario, pero ni siquiera te has puesto de acuerdo en el precio porque tiene derecho el otro opinar o decir, mira, o lo vamos a llevar a un ortodoncista o a un sitio donde sean más baratos porque la economía de ambos no era igual. Entonces yo dije que abonara la mitad de los 1.200, no los 1.800, la mitad de los... porque ya se había pasado en exceso al no contar con la opinión de los otros. Y por último, ah, no, las gafas que sí que estaban y las clases estas de psicología, como quien lo había perdido era ella por morrer una herencia porque la madre muere del ínterimis. Pues entonces, como era un gasto que no había consensuado con el padre, aunque fuera extraordinario, si ella había contratado esos servicios podría haber acudido a otros servicios pues gratis, bien del ayuntamiento o de cualquier tipo de asociación que no le generara al otro el perjuicio económico porque la economía del padre no era igual que el de la madre. Esto ha sido recurrido y no sé la audiencia provincial lo que dirá. El juez ha cogido todos los pedimentos que yo hice, vamos que lo que dije hasta aquí sí, hasta aquí no, el de las clases extraesculares sí, porque tú no puedes traer a colación los ingresos de un tercero a final procedimiento, la liberalidad pura y dura, etc. Así es que el calificar de ordinario o extraordinario depende de los progenitores. Y en cuanto a la posibilidad, hay incluso algunos jugados que dicen los gastos extraordinarios no pueden unirse a las reclamaciones de los gastos ordinarios porque las pensiones impagadas sí que son cantidades líquidas exigibles de CIDA, ta, ta, ta. Pero un gasto extraordinario hasta que no se determine si es o no, no es ninguna cantidad. Hay que, como que habría a veces que rechazar esta unión de los gastos ordinarios a los extraordinarios que además da lugar a la suspensión de lo que es la ejecución en general y tramitarlos como separadamente. Y porque además en muchos casos supone un verdadero fraude de ley o un ejercicio inadecuado del derecho en cuanto al que tiene derecho a justicia gratuita va pidiendo gastos extraordinarios, torpedea el procedimiento, al otro lo pone en la tesitura de que si no tiene derecho a justicia gratuita o te tienes que ir a un abogado, a vosotros vendrá bien, pero bueno, al señor pues no le vendrá algo. Como ya lo sabéis también tendréis que ajustar vuestras tasas teniendo en cuenta este tema porque no es lo mismo yo sé que hay abogados que dicen los temas contenciosos tal, los incidentes de jurisdicción voluntaria y que las partes tengan una previsión porque hay tantísimos procedimientos que lo mejor es contar con un abogado que le deje claro al cliente cuáles son sus honorarios porque yo creo que aquí habrá abuso de todo tipo. Pasando ya a otro tema, ah bueno, cuando no existe acuerdo se dice ¿qué es lo que hay que hacer cuando no existe acuerdo o el padre tú se lo reclamas? Por lo menos comunicarlo por un medio en el que tiene constancia WhatsApp, correo electrónico o carta certificada con acusación reactivo a través de una carta del abogado si es que le ha hecho un precio especial de la mejor forma posible. Desde luego no a través de los niños porque eso es lamentable. Y en cuanto a la forma imaginaros un gasto extraordinario que puede ser un viaje al extranjero de un menor que bueno pues que el niño vaya muy bien en inglés que hoy día los niños salen mucho al extranjero siquiera en verano tres o cuatro semanas es un gasto notorio para una familia. ¿Cómo lo pido? A través de un expediente de si él se opone imaginaros que en el colegio lo recomienda. El niño está en un colegio bilingüe y es práctica habitual o ya se ha hecho con otros hermanos antes del divorcio. Pedirlo a través de una jurisdicción voluntaria por discrepancia en el ejercicio de la pared potestad el padre dice que no que no quiere gastar dinero y nosotros lo resolvemos en expedientes de jurisdicción voluntaria. Ya voy a terminar porque llevo casi una hora únicamente a hablar de la sentencia de esta del pleno de la sentencia 641 barra 18 donde de una manera clara y contundente se nos dice que el domicilio familiar pierde el carácter como tal en cuanto que entra la pareja de la madre la mayoría de las evocaciones se trata de la madre que se lleva a vivir a su nuevo novio y a los niños si los tiene de su nueva pareja al domicilio familiar. Dice el Tribunal Supremo que en ese caso la vivienda familiar que fue adjudicada en virtud del artículo 961 a la madre pierde el carácter de familiar porque en realidad está conviviendo otra familia. Se hace alusión a la conjunción de los derechos e intereses de los menores con los derechos e intereses de los padres y se dice que pese a la ley de protección pública del menor y las reformas que se conllevó esta ley con las modificaciones de la ley orgánica 8 barra 2015 se dice que los derechos de los menores no son absolutos deben de ser preferentes pero tienen siempre que conjugarse con los intereses con otros intereses que pueden entrar en cohesión que es el del octavo. La verdadera el verdadero fondo de la cuestión es que efectivamente se producían abusos porque había señores que pasaban a convivir a domicilio con sus nuevas esposas o novias sin aportar nada y teniendo que pagar el primer progenitor o la hipoteca que restaba en fin todo esto yo lo considero que sí que es un abuso como el legislador no quiere cambiar el artículo 96 que hace el supremo hace el legislador pero nos deja en una indeterminación absoluta porque ahí se dice que pierde el carácter de uso del domicilio familiar hasta que se disuelvan los gananciales ¿cuándo se van a disolver los gananciales? hay ya sentencias que dicen o le dan un plazo de un año de dos años etcétera etcétera pues todo queda ahí esta sentencia de pleno además tuvo lugar porque el fiscal fue el que recurrió ante el tribunal supremo el origen era una sentencia de un juega de primera instancia de Valladolid donde se alega por el padre que la madre estaba conviviendo en el domicilio familiar con su nueva familia y la sentencia del juega de primera instancia dice no, no, no no pierde el carácter de domicilio familiar por mord del artículo 96 pero sí le rebajó la pensión a la madre ¿para qué? para que el nuevo marido o pareja de la madre contribuya entonces al rebajarle la pensión al primer progenitor en cierta forma se está beneficiando esto se recurre y llega a la audiencia provincial de Valladolid y dice la audiencia provincial de Valladolid no, no, no aquí no se rebaja la pensión aquí lo que se hace es que esta vivienda pierde el carácter de familiar por la entrada de una tercera persona y el Supremo confirma la resolución en realidad la pionera fue la audiencia provincial de Valladolid el Supremo acoge esta resolución había resoluciones anteriores que lo que hacía era lo que hizo el juez de Valladolid de primera instancia y es lo que a veces nosotros hacemos en Málaga bueno, en Málaga ya hacemos de todo acogemos bien una cosa o la otra la de la rebaja de la pensión de alimentos en la sentencia del Supremo de 33 barra 2017 de 19 de enero donde se rebaja la pensión esta misma semana he tenido yo un juicio en el que se pedía el cese del uso del domicilio familiar por parte del padre porque la madre convivía con una nueva pareja independientemente de ello era una modificación era un tema muy curioso y además la letrada la emprendió conmigo durante todo el procedimiento porque hacía un año en 2019 en ese domicilio familiar que es lo fundamental que os quiero decir efectivamente ahí vivía la primera esposa con la hija del primer matrimonio también vivía su segundo marido con otra hija de 11 años en 2019 y eso lo sabía el padre desde antes porque ya la segunda hija que no era suya tenía 11 imaginares pues en 2019 hacen un convenio porque en el segundo matrimonio hay un episodio de violencia doméstica entonces la niña que ya tenía 13 años le dice papá que me voy contigo al rincón que yo no aguanto que aquello está insoportable el padre muy listo era no pagaba la hipoteca desde nunca no pagaba la pensión y la madre la pobre dijo bueno pues venga firma un convenio entonces establecen una custodia compartida semanal no semanal no era era por el tiempo que la menor considerara como si quería estar 10 días con uno 5 niños ya preadolescentes pues lo normal no se establece pensión y tal y ahora nos esperamos en el nuevo juicio que esa custodia compartida duró 6 meses pero la niña a los 6 meses la madre había retirado la denuncia había vuelto a la casa de la madre con su pareja con su hermana y tal y el señor había dejado de pagar bueno es que nunca había pagado ni con custodia compartida ni con custodia exclusiva de la madre y entonces de camino pide que que no que no la letrada decía es que el fiscal le dio el visto bueno al convenio y como no pusimos plazo pues tal y ya pues me enfadé un poco y dije mira el juez también lo homologó pero resulta de que la realidad es que la niña solamente ha estado con el papá 6 meses y el padre ahora pide la vivienda familiar que cese pero nunca ha pagado la hipoteca la había pagado la madre y el nuevo marido y encima ahora habían tenido que pedir una oratoria porque el tema económico lo llevaban peor al banco que le habían sido concedidos ahí no dije que cesara el uso porque era un hombre por mucho que lo diga el supremo y bueno esto era todo lo que os quería decir ha sido una forma espero haber sido ordenada y si queréis hacerme preguntas pues sí estoy a vuestra disposición hay unas tantas preguntas y yo ¿qué hago? la primera pregunta que hay Alicia Merino la compañera Alicia Merino dice pregunta la utilización de la custodia compartida para no abonar gastos posibilidad de establecer una pensión de alimentos a cargo del progenitor que no ha abonado nada nunca en especial para el caso de los adolescentes para subir gastos con ropa dinero para hacer con amigos incluso al menos que no siendo extraordinario suelo abonar solo uno de los progenitores posibilidad de establecer posibilidad de establecer pensiones sí pues por supuesto cuando existe una custodia compartida lo normal bueno si la vamos a ver si los ingresos de ambos son iguales lo normal es que los gastos extraordinarios cada uno lo que es la alimentación la cubra a aquel progenitor con el que estén conviviendo en cada caso pero también es normal establecer que ambos progenitores tengan la obligación de contribuir con una misma cantidad 150 euros 100 abrir una cuenta común para afrontar gastos extraordinarios o gastos especiales de salida ropa o cualquier otro procedimiento cualquier otro gasto normal por supuesto que se debía de establecer compañero Arturo García dale enhorabuena a la ponente muy interesante su charla y plantea el siguiente supuesto pareja de hecho con hijo en común y vivienda en proindiviso distinta a la que ha sido siempre el domicilio familiar ¿es posible la pregunta la atribución judicial del uso de esa otra vivienda que no ha sido nunca domicilio familiar? no en derechos de familia en el juego de familia no se atribuye viviendas más que las familiares por acuerdo entre los progenitores sí pero el jugado de familia y eso lo ha dicho el supremo lo dicen todos los jugados solo cabe hablar del uso de la que es la vivienda familiar que entre ellos digan el uso de la vivienda familiar para uno y da igual si te quedas con los niños pero lo normal es que los niños se queden en la vivienda familiar si hay custodia monoparental y si hay custodia compartida ellos entre ellos pueden acordar lo que queda pero el jugado no va a entrar en atribuciones de segunda vivienda eso en derechos de familia o sea en jugados de familia no la siguiente pregunta la hace una compañera de COEN Raquel Guzmán y pregunta en custodia compartida en relación a la pensión de alimentos ¿qué opciones están funcionando mejor y dan menos problemas? pues las que están funcionando mejor yo creo que son las pues las que están acordadas con lógica y con cabeza aquella que al inicio reconoce que se debe establecer porque hay una diferencia entre los ingresos de un progenitor y otro que da igual porque a veces y esto todavía a algunos hombres no les gusta pagar tensión ni vosotros lo oiréis más que yo es que se lo estoy dando a la madre no, no es que eso es para el niño ¿cómo llega a los acuerdos? pues vamos a establecer una cuenta común ¿tú cuánto ganas? dos mil pues venga tú ingresas doscientos yo gano mil quinientos pues hacemos una regla de tres como la que hace nuestro niño en el colegio pues en proporción yo creo que siempre que yo no sé cuál funciona mejor yo creo que funciona mejor la que es más justa y la que es más justa es la que sé la que es acorde a la realidad desde luego de la familia a la realidad económica otro compañero pregunta el tema de custodia compartida los informes psicosociales ¿son necesarios y vinculantes? cuando no existe acuerdo yo entiendo que son muy importantes siempre y cuando pero bueno también es muy importante oír a los menores depende si los niños son preadolescentes 13, 14 años al juez y al fiscal yo creo que nos basta con oír a los menores para que vamos a paralizar el asunto y un informe psicosocial yo solo lo pido cuando los niños son pequeñitos hasta 12 años porque no veo adecuado que traigan a los niños a los jugados de familia a un ambiente de litigiosidad que los vea el equipo técnico que desde aquí reivindico ya como siempre que la diferencia entre lo que es la atención a en los jugados de capital y los de provincia la provincia en los pueblos pues no hay equipos técnicos por desgracia cada vez que pide un equipo técnico una paralización del procedimiento un año eso hay que reivindicarlo y moverse y luchar por ello en Bálaga somos muy afortunados porque los tenemos allí mismo y los podemos utilizar en cualquier momento la compañera Maricar Mientoledo pregunta buenos días tengo un juicio de modificación de medidas el convenio regulador que se pretende modificar está firmado notarialmente no ratificado judicialmente estaríamos ante una inadecuación de procedimiento los gastos por clases extraescolares entonces son extraordinarios y los puedo solicitar vamos a ver si el si el convenio no ha sido homologado judicialmente no tienes una sentencia no puedes estar en un procedimiento de modificación tendrás que estar en un procedimiento de divorcio de separación o de lo que sea lo que existe es un si existen hijos menores necesario que hubiese ese convenio notarial si hubiese homologado en el juzgado si no está homologado te tienes que ir al divorcio con ese convenio notarial y pedir la ratificación o la modificación del convenio notarial pero judicialmente no existe sentencia que pueda modificar hay que establecerla a benicio el compañero Andrés Galvez pregunta ¿podría considerarse gasto extraordinario la compra de un ordenador sin comunicación previa ni petición de presupuesto con el pretexto de ser necesario para clases por videoconferencia por la situación del convenio? Pues sí indiscutiblemente sí traía una traía una sentencia en cuanto a gasto extraordinario que no me ha dado tiempo a reseñaros que os la aludo es una sentencia bueno es un auto el auto es de 11 de enero de 2018 de la sección sexta de la audiencia provincial en este caso se pedía un ordenador no estábamos en tiempo de pandemia en aquel momento pero si se trataba de un niño que estaba en la universidad en Málaga en Málaga no en Madrid los padres vivían en Málaga la madre tiene un montón de gastos extraordinarios los gastos de la haber traslado del menor cuando venía a Málaga porque el niño estudiaba el autónomo en la confundencia en Madrid y además el grado que estudiaba era audiovisual entonces la madre le compra un Apple porque dice que es necesaria para la carrera universitaria en el convenio el padre dice que no lo va a pagar porque había otros más baratos y tal pero bueno el padre tenía bastante dinero y entonces el juzgado dice que sí lo tiene que pagar porque en el inciso de gastos extraordinarios universitarios se hacía hincapié en otros gastos similares que sean necesarios para el desarrollo del grado universitario que que pulsarán cada uno de los menores en ese caso sí en otros casos y actualmente cuando se piden y desde luego ahora durante la pandemia yo creo que es imprescindible que tiene que ser un gasto extraordinario comunicado lo que si no podemos es que depende si tú vas como demandante o vas como demandado si vas como demandado y no te lo han comunicado lo que sí te puedes comunicar porque bueno en ordenadores hay una amplia gama yo creo que un niño que por pandemia está en eso o en primaria en secundaria o en bachiller no necesita un Apple que es muy caro pero bueno tú puedes llevar un presupuesto alternativo y decir mire si es un gasto necesario es excepcional por pandemia el niño lo necesita pero yo no voy a pagar mis 400 euros porque hay pues no sé de otras marcas del mercado y podría haberse comprado por 500 euros eso desde luego sí que es bastante discutible y me parece que desde luego sería lo adecuado la compañera Lourdes Mañas pregunta ¿cabría retirar la atribución del uso de la vivienda? la atribución del uso de la vivienda familiar a la esposa si se demuestra que está usando la vivienda como alquiler turístico por supuesto si se la retira el Supremo viviendo allí imaginado pues yo vamos lo que no sé es cómo se la averigua para vivir con los niños si también viven allí los niños y los turistas es que no lo sé pero vamos yo creo que sí va a ser más que suficiente el compañero Juan José Reyes enhorabuena por la exposición y se agradece tu claridad y concreción gracias amigo la compañera también enhorabuena y otra pregunta Carmen muy bien pregunta la buena posición económica de la nueva pareja puede afectar a la tensión de los alimentos de los hijos de la primera relación si la posición del progenitor sigue siendo similar pues no porque el rico el segundo novio rico no es el padre de los primeros lo mismo que las abuelas ricas no tienen que ser motivo para poner pensiones cortitas ¿vale? nos casamos con ricos medianos pobres pero vamos si has dado el pelotazo en tu segundo matrimonio el primer marido no tiene por qué ponerse muy contento tiene que seguir asumiendo sus gastos sus niños van a vivir mejor pero no porque bueno sería el colmo que le rebajáramos la pensión ya va a contribuir si es buena persona que tus hijos vivan mejor la compañera pauloma correa pregunta buenos días por si se determina que no tiene la condición de vivienda familiar pero la madre y los hijos siguen viviendo en ella a pesar de ser guardia y custodia compartida ¿cómo obligo a la progenitora a salir de la vivienda si no tiene el uso si no tiene ¿qué? el uso no tiene la condición de vivienda familiar pero la madre si tiene que ver el otro pero la madre y los hijos siguen viviendo en la misma casa pero eso entiendo que debía de regularse en el convenio ¿no? o la madre es una culpa de una vivienda del padre parece eso una culpa de la vivienda del padre porque habrá una sanción ¿no? si no está atribuida el compañero José Raúl García de la enhorabuena también y pregunta ¿qué recursos jurídicos puede alegarse para tratar de conseguir una custodia compartida cuando no hay acuerdo entre los progenitores? ¿qué recursos jurídicos pueden alegarse pueden usarse? bueno lo que tienes que pedir es una modificación de medida acreditar que la custodia compartida el tipo de custodia más acorde al interés de los menores porque los menores pueden ser dispuestos o quieran los menores lo hayan pedido si son mayores deberán deudirse el recurso jurídico es la modificación de medida y demostrar que ello es lo acorde al interés superior del menor porque incluso y ahora es muy normal los padres que tienen un amplio régimen de visita solicitan una custodia compartida pues en muchísimas ocasiones eso les da porque lo que funciona bien no tiene por qué perjudicar al menor el recurso jurídico el procedimiento adecuado a modificación de medidas que prueba pues el interés de los menores que los menores lo desean que van bien en el colegio que tenemos un padre implicado que lo lleva al fútbol que es capaz de comunicarse extraordinariamente con los niños pues no hay que demostrar nada simplemente que estás haciéndolo bien como padre y que tus hijos quieren contar con la voluntad de ellos y si son muy pequeños que den el informe del equipo técnico el compañero César Guerra en custodia compartida pregunta ¿cuál es la distancia máxima permitida entre el domicilio de los progenitores y o entre el domicilio de alguno de los progenitores y el centro escolar del menor? eso es libre hombre lo lógico es que los dos vivan en la misma ciudad que uno vive a 500 metros del colegio puede ir el niño andando pues bendito sea Dios que el otro tiene que traer en el colegio pues no pasa nada no hay nosotros no medimos distancia quiero decir hay custodias compartidas en las que el padre o la madre vive en Málaga y el padre en el rincón pero trae a los niños al colegio puntualmente hoy día las distancias no asustan si hay menores en Málaga que se meten en la ruta escolar y están una hora y los padres no están divorciados quiero decir que eso no es significativo hombre no te vas a ir a Granada para establecer una custodia compartida porque entonces eso es como casi imposible pero bueno existiendo una posibilidad de llevar a los menores al colegio que no pierdan mucho tiempo no tengan que madrugar eso no es ningún ningún móvil ni hay limitación temporal vale bueno hay muchas preguntas voy a saltar algunas preguntas que no da tiempo aquí por ejemplo Gemma Guerrero dice quería saber si es obligatorio llevar a cabo la división de gananciales cuando entra una nueva pareja en la que cuando entra una nueva pareja en la que era la vivienda familiar o es posible proponer bajada de pensión de alimentos en lugar de división de gananciales yo creo que sí vamos es el criterio si no mira yo como profesional y yo no yo no intervengo en la en lo que son las disoluciones de los gananciales los procedimientos para mí es más importante cuando te divorcias tener claro desde el principio yo es que lo liquidaría antes antes de sentarme a hablar de los niños hablaría de cuestiones patrimoniales porque mientras más claro tengas cómo te vas a quedar más fácil es la solución de todos los problemas al principio todo el mundo quiere atrincherarse en la casa piensa que no puede asumir el ato totalidad de la hipoteca yo cuando alguna amiga mía o alguien que conozco se va a divorciar yo siempre digo liquidar la casa ¿por qué? porque es un caballo de batalla lo primero que habría que hacer desde luego es decir mira sí pues quédate tú con la casa pagar la hipoteca yo me voy a alquiler o me compro o vamos a vender la casa vamos a ver es que tampoco pasa nada se dice que es que los niños es muy necesario el entorno el domicilio familiar para los menores yo por mi experiencia cuando exploro a los menores a los niños yo creo que les importa un pito el jardín los vecinos y tal lo que quiere es que los padres se lleven bien y pelearnos siempre por una casa que además las hipotecas duran casi toda la vida porque tenemos hipotecas de 30, 40 o 50 años es lamentable liquidar los ganas yo desde luego si entre una nueva pareja bajar la pensión si no quiere liquidar me parece una una situación justa Carnes Muñoz pregunta vivienda familiar privativa del padre con posición económica e ingresos muy inferiores a los maternos cabe la posibilidad de limitar el uso de la vivienda familiar en el tiempo ¿qué tipo de custodia hay? se tiene que compartir es que no lo sé por supuesto ya vamos limitar el uso de la vivienda familiar a uno o dos años ya hemos empezado a hacer los tribunales hace muchísimo tiempo a ver el cese del uso de la vivienda la compañera María Rosa Bocanelli el cese del uso de la vivienda familiar cuando los niños alcanzan la mayoría de edad ¿podría solicitarse mediante modificación de medidas? ¿qué ocurre entonces con la pensión de alimentos si el mayor es aún dependiente económicamente? ¿se tendría que aumentar a cargo de sus genitor no custodia? El fiscal interviene en los procedimientos en los que se solicitan pensiones para mayores de edad porque solo intervenimos cuando existen menores de edad lo normal hoy día es que los padres y las madres tengan que contribuir al gasto de los menores hasta que termina su época universitaria se suele alargar en cuanto a lo normal que se hace con el uso de la vivienda familiar cuando ya no existen hijos menores de edad creo que el juez para forzar la liquidación lo que hace establecer el uso alternativo incluso entre los genitores un año uno otro año otro hasta que se liquidan los niños María Dolores da voz pregunta existiendo una custodia monoparental para la madre teniendo los hijos 13 y 16 años habiendo solicitado modificación de medidas por petición del hijo de 16 que las visitas de este con su padre queden a discreción de ambos y simultáneamente el padre solicita una custodia compartida a pesar de la negación del menor a tener visitas obligadas es necesario aparte de una pericia psicológica que el menor de 16 años sea escuchado por el juez a través de un examen del menor con un niño de 16 años yo no presentaría ningún informe si es el niño el que no quiere y al maestro es normal desde los 13 años lo normal es no establecer visitas regladas con los menores yo siempre digo que un niño de 13 años el padre se ponga de acuerdo con él porque es absurdo que un niño de 16 años quiera verse con el padre fines de semana alternos no porque no quiera el padre es que tampoco va a querer estar con la madre los fines de semana porque quiere estar con los amigos con la novieta o en su cuarto que es lo que hacen escuchar a los menores y establecer regímenes de visitas para el niño de 16 años me parece el colmo pero con oírlo a él solo basta y no hay que presentar ningún informe técnico porque un niño con 16 años la psicóloga va a decir lo que el niño diga y el fiscal va a decir lo que el niño diga eso te lo aseguro el compañero José Luis García Rosel dice me gustaría que comentara la posibilidad de tu historia compartida con niños muy pequeños incluso aún conviven si funciona si nos quedan 5 minutos nos quedan a las 12 y media que termináramos a las 12 que quedan tres minutillos vamos a aprovechar esta pregunta que va a estar interesante si es posible que usted ha compartido con niños muy pequeños incluso con con viverón si me parece interesante si 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 por supuesto que se establece lo que no es normal es cuando los niños se amamantan porque porque claro lo que no puede ser además es imposible pero si se establecen custodias compartidas de niños pequeños porque pues la realidad social es que los padres también están acostumbrados a atenderlos porque la madre en muchas ocasiones después no está en la casa y sabe darle el vivero lo mismo que hay muchos que se quejaban diciendo que como no había la buena relación es otra cosa porque las madres siempre dicen como me voy a tener una custodia compartida si no me hablo con él pues mire usted está condenada a entenderse porque es su marido como yo le recuerdo digo ahora todos lo odian y todos alegan que son malas personas que son bebedores que fuman porros que tal digo yo no esta persona sería igual cuando se enamoró no puede ser que te puedes desenamorar pero tú sabías con quien te casaba o con quien tenían niños hay que asumirlo y desde luego el que los niños sean pequeños o tengan biberón o tengan 3 o 5 años no es problema yo conozco a muchas madres que al principio bueno por una custodia compartida después de una ruptura que a lo mejor no es querida por uno y que tenga a los bebés y tal porque los niños tienen que llevar como un libro de instrucciones pues también hay libro de instrucciones una agendita si no me quiero hablar ya me hablaré porque todo todo luego se aplaca pues en un librito el niño ha depuesto a tal hora yo eso lo he visto en la agenda el niño se ha tomado el Darcy a tal hora le toca a tal otra porque a veces las situaciones llegan a esos extremos pero sí que establecen vamos que no hay ningún tipo de cortapisa que los niños sean menos bueno siguen entrando preguntas y preguntas y preguntas aparte de que la enhorabuena que una excelente experiencia que me satisfecho y siguen entrando preguntas un tema muy interesante pero que ya materialmente no podemos seguir para los que se queden sin responder todos sabéis que yo estoy en Fiscalía en el despacho número 4 y que a veces aquello parece el corte inglés que me pida y cita que yo atiendo y el que me conoce sabe que es así les saludo a todos muchas gracias muchas gracias Pilar por tu gran exposición y por tu gran disposición incondicional con el Colegio de Abogados y bueno por tu excelente exposición que has realizado tu sencillez y tu claridad y además la disposición que has manifestado en tu despacho que si ha quedado alguna duda o alguna que se puede pasar por ahí y yo creo que ha sido vaya tremendamente esclarecedor para todos los compañeros que nos dedicamos a ti muchas gracias gracias muchas gracias gracias gracias